¿Cuáles son los proyectos que se desarrollaron? ¿Cuáles son los proyectos que se desarrollaron? Lo que sería justamente, aparte de una pequeña caja, en donde dentro tiene una luz ultravioleta que hay que enchufar y activarla, se pueden colocar los objetos adentro. Ya serían celulares, billeteras, objetos de mano, lo más tocado por la mano o usado en el día a día, básicamente. Una vez colocado dentro de esa caja, activada la luz y cerrado, genera ozono y lo cual mata a las bacterias y de esa manera se desinfectan los objetos. Bueno, ¿y cuántos chicos forman parte de este equipo y seguramente de distintas localidades de la provincia? Sí, justamente. Los chicos son cinco estudiantes de distintas partes, en este caso de Ciudad de Posadas, los cuales fueron justamente reclutados en el ámbito del Club de Robótica de la Escuela de Robótica de Misiones, los cuales ya contaban con una experiencia en competiciones anteriores, en donde ya se acostumbraron más que nada a lo normal, los nervios, la presión, los tiempos justos, los diferentes retos, tener que adaptarse sobre las circunstancias o a cosas inesperadas. Así que justamente por eso se los dirigió y están dando un muy buen resultado y esfuerzo. Claro, justamente, ¿cómo las misiones están en esta Copa y ya falta muy poquito para que finalice? Exactamente. Este viernes es la última, lo que ellos llaman los organizadores Fogata, que es una transmisión en vivo de 19 a 20 horas, en donde se anuncian los ganadores. Y en este tramo final de semana nos quedan dos desafíos donde justamente queremos lograr poder sumarle la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, las expectativas seguramente de llegar al Mundial, tener la misma performance que Dubai. Exactamente. Es lo que todo aquel que está en el área aspira realmente por el hecho de que más allá de la dedicación o la fama o el esmero que se podría llegar a obtener, es justamente la pasión que cada uno de los chicos tiene o todos los que estamos en el ámbito tenemos, que es por justamente llegar viejos, lograr algo, un proyecto, algo que ayude a la comunidad. Y obviamente poder representar a alguien, algo tan importante que sería como en este caso misiones y también nada, ni que hablar de lo que sería representar a Argentina.